Bueno, ahora vamos a comenzar. Tres, dos, uno, ya. ¡Está muy frío! ¡Melly, ya! ¡Gané, gané, gané! ¡Frío, frío! ¡Ay, ay, ay! Bueno, eso sí que fue justo. ¡Wow, sí! Entonces, uno pequeños y cero grandes. ¡Ton, ton, ton, ton! Ahora creo que ya todos tienen pareja, ¿no? ¡Sí! Ahora vamos a seguir con la otra. Vengan. Entonces podemos ir. El primero y el segundo. Ya. Ya, ¿quién sigue? ¿Ustedes son los últimos? ¡Sí! Listo. Ustedes sigan, chicos. Yo no me puedo sostener. Ah, listo, ya. Vamos a comenzar en tres, dos, uno, ya. Llegué, llegué. Ya me viene el agua. Ya. Bueno, ya. Los rabios siguen ganando los pequeños. A ver. Bueno, les saco a ustedes. Ya. Tres, dos, uno, ya. Ah, me enredé. Ah, ah. Bien. Gané. Ay, ay. Lo siento, chicos. Tranquila. Sí, tranquila. Igualmente estamos ganando. Bueno, entonces, primera victoria. Vamos a ver, ustedes. Tres, dos, uno, ya. Wow, llegaron juntos. Bien. Bueno, ahora la última decisión. Están en empate. Dos. A dos. Ustedes son las únicas salvación, chicos. Si Monkey llega primero, los grandes serán los ganadores. Pero, si Carlito llega también primero, los grandes, los pequeños serán ganadores. Bueno, vamos a comenzar. Ya. Bueno, si quiere saber si gana, ustedes tendrán que decidirlo. Sí, ustedes tendrán que decidirlos. Sí, opción A, a los pequeños. Tienes que poner en los comentarios, o en, pues sí, tienen que poner A, pequeños. Ya, está, 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 está. Y si ustedes quieren votar por los grandes, colquen solo B, grandes. El que tenga más votos, el que tenga más votos, el que tenga más votos, ganará. Pequeños o grandes, no sabemos. Bueno. Este concurso será hasta, no sé, pero... Hasta, eh, ¿qué día soy? ¿Qué día soy? Listo. Será hasta el... Mmm... 3 de septiembre. No, pues un poquito, muy tiempo. Bueno, entonces será hasta... Mmm... Cuando le compren los regalos a nuestra dueña de cumpleaños. Sí, o sea, el 11 de septiembre. Así que tiene muchos, muchos días para votar. Bueno, gracias por ver esto. Y... ¡Vos a la piscina! ¡Wow! ¡Psss! ¡En fin! ¡Hasta la otra parte! ¡Sí! ¡Jeje! ¡Gracias!